nosotros elegimos todas y todas está entre comillas nuestras relaciones para demostrar que nos fallarán a pesar de que nosotros creemos que no pero nosotros queremos las elegimos con esa intención oculta que no satisfarán nuestras necesidades y que no se puede confiar en el amor cualquiera sea la forma que parezca adoptar las relaciones especiales que involucran un componente romántico solo parecen ser diferentes porque la intensidad de las emociones provocadas parece mucho más fuerte pero el contenido o el propósito es siempre el mismo y ahora vamos a ver cuál es ese contenido propósito porque esto es muy interesante que veamos cuál es el propósito de todas nuestras relaciones aquí si no bueno vamos a seguirnos engañando no y vuelvo a igual ahora lo vamos a ver pero no es que nosotros no tengamos que tener relaciones especiales aquí es más no podemos no tenerlas es imposible somos seres de relación somos relación ya no podemos no relacionarnos es un imposible pero sí para poder alcanzar esta famosa compresión no y relacionarnos desde la unidad y alcanzar esta o poder estar en comunicación que es lo que hemos perdido la comunicación y no relacionarnos desde los egos es importante saber cuál es la intención oculta de las relaciones especiales no es tomar conciencia después mediante la práctica del perdón lo que vamos a hacer es transformar nuestras relaciones la creencia de que este yo en el mundo que pienso que soy es indigno del amor es sólo una tapadera de la rabia que todos sentimos que no tenemos el amor que sentimos que merecemos por derecho fíjense en que esto nos ocurre a todos algunos bueno lo habremos visto más claro y otros lo estaremos ahora atisbando ahí no pero como que uno esto de sentirnos indignos bueno ya lo dijimos también hacer no sentimos sucios erróneos a nivel inconsciente no capaz de nivel consciente yo creo que no porque me puedo haber convencido de que soy no sé muy bueno perfecto y que me merezco todo pero hay unas capas no ocultas donde esto está escondido no que está tapando toda esa rabia ese odio que todos tenemos porque nosotros creemos o sentimos como dice acá que no tenemos el amor que nos merecemos no que deberíamos tener un amor que no encontramos acá en el mundo bueno ese es el amor que justamente somos que lo recordó o sea cuando lo reconozcamos en nuestro interior no ahí lo vamos a experimentar si si por eso hay que observar mucho que es lo que ocultan nuestras relaciones pero no para o sea amargarnos y culparnos no no es para justamente estar atentos tomar conciencia no y así poder transformarlas no mediante estos estas creaciones que nos aguardan porque nos cuesta nos confundimos mucho con esto pero si yo recuerdo no que soy mente claro en la mente hay pensamientos 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 podemos decir de amor que serían las creaciones y los pensamientos de ataque que serían mis fabricaciones que los que hago los que pienso es entre comillas se pienso junto al ego con el con el ego entonces dice wap ni no y esa rabia a su vez es una defensa contra la autoacusación enterrada profundamente en nuestras mentes de que hemos rechazado el amor al querer algo más está esta sensación que tenemos todos tenemos que observarla que este es un trabajo de autoindagación de observación de calmada no fíjense en que nosotros siempre que digo nosotros estamos hablando de este yo que somos todos que cuando pasó la alocada idea por la mente del hijo de dios decidió enterrar el amor no por eso surgió el inconsciente y el consciente la mente se dividió y claro es como que nosotros en el fondo nos autoacusamos a nosotros mismos por eso nos sentimos en muchos instantes de nuestra vida culpables y por eso de esta práctica del perdón porque parece algo loco yo a veces me lo me lo pregunto porque digo pero si yo sé que somos todos inocentes que en realidad esto es un sueño porque tengo este sentimiento de ser bueno vamos a decir que uno siente que es malo que ha hecho cosas malas por eso le pasan cosas malas o de o de no 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 que no le esté pasando lo que merece bueno se puede disfrazar de muchas cosas no bueno y claro nosotros hemos rechazado este amor lo hemos como ocultado porque nos pareció parece ser a todos en un momento que no era suficiente o sea teníamos todo no la unidad éramos el todo y no nos parecía suficiente queríamos algo más bien que loco no pero si lo observamos aquí en el mundo en como como somos los que nos llamamos seres humanos en nuestras relaciones es que somos así somos inconformes siempre hay algo más que queremos del otro o de los otros no siempre hay una exigencia oculta no sabemos a veces ni qué es no por eso es muy importante saber lo que quiero o sea preguntarnos qué es lo que queremos realmente es una pregunta que parece tonta pero la verdad que es profunda pero bien realmente a nivel profundo que quiero no que quiero como persona como cuerpo porque puedo decir que quiero no sé un millón de dólares un auto y no sé o comerme un helado de chocolate no no que quiero a nivel profundo no porque ahí es donde vamos a ir descubriendo que realmente todos queremos ese algo más que no sabemos ni qué es bueno hay que descubrir no porque qué más podemos querer si somos todo porque queremos algo más pero la culpa y el dolor asociados con ese pensamiento de traición nosotros es como que por eso después experimentamos aquí en la en nuestras relaciones como que nos traicionan o que nosotros traicionamos a otros no nosotros queremos haber traicionado el amor no es una idea inconsciente por lo tanto que hacemos proyectamos la responsabilidad de nuestra falta de amor fuera de nosotros mismos si nadie me encuentra digno de amor no es mi culpa fíjense en lo que decimos no es de alguien más empezando por dios luego mis padres y todos los demás que no me han dado el amor que me demostraría que soy digno por eso este asunto que tenemos todos bueno especialmente ya de niños lo vivimos con los padres pero en realidad es que le estamos reclamando a dios que nuestros padres parece ser que no nos reconocen lo suficiente o no nos han aprobado no nos han valorado bueno etc 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 como que no fuimos bien vistos o que no directamente que no no nos vieron nunca realmente este ver al otro es muy importante porque primero porque como ya lo dijimos un montón de veces nosotros como a un nivel inconsciente sabemos que no somos muy reales que digamos somos bastante falsos este es el falso ser necesitamos validar nuestra existencia por eso necesitamos ser vistos por el otro fíjense en que los niños cuando son pequeños después algunos grandes lo siguen haciendo pero vamos a hablar de los niños bueno cuando hacen alguna cosa o están aprendiendo cosas así que van creciendo siempre tienen en sus labios siempre repiten yo me acuerdo con cuatro hijos ya más o menos lo aprendí mira mamá lo que hago mira papá lo que hago mira papá mira mamá eso es más o menos lo que nosotros estamos diciendo a los demás que en realidad se lo estamos diciendo a dios mirame mirame valorame me siento siento que no valgo lo suficiente necesito que me mires y que con tu mirada me apruebes por eso fíjense en que es muy muy bonito porque en las mismas constelaciones familiares fíjense en que Hellinger descubrió esto y hay muchas frases sanadoras que que giran en torno a esto de decirle al otro no ahora te veo es que el que no no se siente mirado o visto se siente excluido esto es así yo lo he comprobado muchas veces por eso tenemos que reflexionar y observarnos observar mucho como este personaje aparente personaje en realidad es la mente es el muñequito que está movido por la mente se relaciona por eso es tan importante las relaciones porque tenemos que sanar nuestras relaciones porque es que en realidad hay un solo ego nosotros creemos que hay muchos egos debido a la fragmentación creemos que hay muchos pero es que yo me relaciono con los otros egos aparentes de acuerdo a como me relaciono con mi propio ego no como lo observo como lo miro lo miro sin juzgar o estoy todo el tiempo condenándome y juzgándome y pidiendo siempre cosas de los demás o sea del exterior porque no me siento digno miren cuántas preguntas que tenemos para hacernos todo eso estos momentos que nosotros compartimos son bonitos en ese aspecto más allá de la lectura del texto que es hermoso el curso es la reflexión que hacemos porque ahí es donde la mente dice ah claro porque si no se nos escapa no nos damos cuenta es como que bueno no la mente está tan acelerada que no no nos detenemos a hacer esto y esto es lo que tenemos que hacer fíjense en lo que dice Wapnik acá porque esto sí ya venimos haciéndonos todas estas preguntas y ahora caemos en la cuenta que el enfoque del curso en sí no se basa en cómo tratar con esa relación externa ven lo que les decía recién de como me relaciono conmigo mismo por lo tanto el curso nunca le aconsejaría a alguien sobre si permanecer o no en una relación eso no está contemplado en el curso no dice si tu pareja es así bueno déjala si es así quédate no sé qué si tus hijos se portan así dale un palo para la cabeza no dice nada de los comportamientos sino que nos ayudará a sanar la culpa enterrada sobre el ataque al amor que hemos enterrado en nuestra mente hay que verlo así porque claro si no lo decimos como es después le ponemos adornitos es que nosotros hemos enterrado al amor en nuestra mente por eso el curso usa tanto ese término de velos descorrer el velo y es un ataque lo tenemos que ver porque a veces le tenemos como medio como miedito a la palabra ataque pero es que la palabra ataque no es mala per se la palabra nosotros le damos connotaciones que bueno le inventamos cosas pero atacar es como rechazar como excluir nosotros no lo apartamos no aunque nos parezca raro porque después es lo que andamos buscando o sea lo justo lo que enterramos es lo que andamos buscando el valor de la relación bueno debe ser que le está hablando alguien acá es que nos ayuda a ponernos en contacto con ese odio hacia nosotros mismos que está oculto por eso siempre hacemos hincapié en esto es muy natural podríamos decir entre comillas porque va o normal entre comillas que nosotros creamos todos creemos acá que hay otros que nos odian o que nosotros odiamos a otros porque así es acá la cosa el juego de la proyección es así pero es que el odio está en mí está oculto en mi mente no en mí en la persona está en mi mente y las relaciones por eso el curso a veces nos da hasta lecciones donde tenemos que bendecir al hermano ¿no? lo bendigo lo bendigo porque ¿qué significa bendecir? ¿no? es justamente todo lo contrario de lo que estamos haciendo que es atacar o rechazar es como aceptar el bendecir es como un reconocimiento del otro por lo que es siempre todo lo que está que nosotros creemos que está fuera nuestro es una bendición para nosotros ¿por qué? porque nos está mostrando el camino nos está mostrando por eso el curso dice que nuestros hermanos son nuestros salvadores no como cuerpos son salvadores sino que nos están mostrando también otros usan el término maestros ¿no? a mí mucho es el de maestros no me gusta usar porque puede dar lugar a confusión pero bueno también podría adecuarse ¿no? pero es que sí es que sólo así nos podemos ver nos podemos ver en esos espejos no tenemos otra manera de vernos no nos veríamos por eso tenemos que bendecir todo eso que vemos ahí fuera porque es justamente lo que nos va a completar cuando integremos todo eso todo eso en nuestra mente ¿no? pero si realizamos el trabajo interno de curar la culpa en nuestra propia mente la incertidumbre la incertidumbre que experimentábamos sobre la forma las formas ¿no? podemos decir de nuestras relaciones se va a disipar por eso el trabajo es interno y es sanar la culpa en nuestra mente para ya no experimentar eso que nos tiene a todos así como en un estado medio raro ¿no? de que no sabemos qué pasa con el otro es que el problema no es el otro siempre el problema soy yo y eso es lo que no queremos ver pero no yo como persona es que está en mi mente es un problemita que tenemos de percepción todos cuando la culpa se retira a la vez que se retira la culpa se lleva al miedo van juntos siempre que la culpa se va se va el pecado y el miedo o sea porque van juntos pecado, culpa y miedo van siempre en la mano ese trío entonces ahí ¿no? esa sensación esa incertidumbre ese malestar todo eso que sentimos en estas relaciones que creemos que son externas pero bueno en realidad es todo interno porque está sucediendo todo en una sola mente ¿no? se disipa la curación de nuestra relación o nuestras relaciones ¿no? con la ayuda de Jesús o el Espíritu Santo ¿no? puede continuar independientemente de si permanecemos en la relación o no esto también hay que tenerlo en cuenta porque hay relaciones que bueno siempre decimos puede ser una relación en la forma que es violenta y bueno lo mejor es separarse de esa forma tampoco vamos a que la forma no es violente ¿no? no tampoco no eso no sirve para nada pero si tenemos que recordar que tenemos que seguir trabajando el perdón porque por algo estuvimos en una relación así ¿no? todas nuestras relaciones son bendiciones para crecer eso tenemos que cambiar no verlas como algo como una desgracia yo siempre tuve que trabajar mucho para dejar de ver como desgracia porque es que en el momento que uno la está padeciendo lo ve como una desgracia ¿no? porque claro no podemos reconocer y menos bueno si todavía no tenemos conciencia de que el otro me está mostrando el camino creemos que el otro me está poniendo piedras en el camino o sea que es un obstáculo para mí no lo vemos como una una oportunidad no lo vemos como una desgracia entonces porque ese nunca ha sido realmente el problema sino sólo una distracción del problema real de la culpa enterrada nuestra propia mente es que este sistema de pensamiento ego o sea la mente cuando obedece al ego ¿no? el ego lo único que hace es tirar los problemas o sea distraernos distraernos parece que todos los días o a cada instante o cada media hora que se yo como quiera aparece un nuevo problema ahí fuera ¿no? o en mi mente aparece el problema digo uy ahora tengo este problema para justamente que no miremos dentro y no nos demos cuenta que la causa está justamente en el lugar de donde yo quiero escapar que es de mi mente o sea que el ego vendría a ser como el que nos corre siempre de ahí ¿no? o sea no ahí no porque el ego sabe el ego intuye podemos decir no sé la palabra pero intuye que hay una amenaza si este elige al espíritu santo yo estoy al horno dice el ego chau desaparezco hola luz entonces eso así es como hay que ver al ego no verlo como un enemigo porque muchas personas eh lo ven como un enemigo como que quieren es una cosa que no sé que la queremos queremos que desaparezca así por arte de magia primero que no existe el ego lo que pasa que no existe pero nosotros queremos que existe por lo tanto existen pero que es que es un constructo o sea es una manera de pensar ¿no? errónea es como la idea de pecado ¿no? el ego te hace creer que el pecado es real y el curso te está enseñando todo el tiempo que es un error no es un pecado y que los errores se pueden reparar corregir bueno usa la palabra corregir específicamente y para nosotros no por eso surge esto del resentimiento cuando alguien me hace algo ya enseguida surge el resentimiento porque consideramos que eso que me hizo el otro no tiene solución no tiene no se puede corregir es difícil para nosotros entender la naturaleza de las lecciones específicas que tenemos en nuestras vidas acá en torno a esto de las lecciones también hay un poco de confusión entre nosotros especialmente cuando recién comenzamos ¿no? porque vieron que hay lecciones una lección específica hay como es que dice bueno como que todas las cosas son lecciones que que Dios quiere que yo aprenda no sé algo así y claro muchos estudiantes interpretan esa lección como que Dios está en algún lado así no sé y me pone Dios las lecciones a mí fíjense que siempre echamos la culpa a Dios hasta de eso no las lecciones en realidad no las ponemos nosotros mismos a nosotros mismos porque es la misma mente la misma mente por eso a veces esto del guión es un poquito complicado porque se puede dar a malas interpretaciones siempre nos quedamos ahí ¿no? es que el curso dice que el guión está escrito pero para mí lo utiliza como de una manera metafórica porque claro como hay dos maestros en nuestra mente pareciera ¿no? si lo miramos desde el aspecto del mundo o de las almas o que bueno bueno lo que veníamos aprendiendo antes ¿no? que éramos individuos, individuales pareciera como que todos tenemos como un destino ¿no? como que hay un destino marcado y si uno lo observa ¿no? desde fuera de la película y observa diferentes casos de diferentes aparentes personas pareciera como que hay pareciera yo digo que pareciera porque no sé si es la verdad está como una sensación que fuera así que uno tuviera decimos el día el día de la muerte ¿no? de ese cuerpo físico marcado hasta a veces parece que hasta el tipo de desenlace que va a tener ese cuerpo ¿no? como va a ser su muerte porque fíjense en que ni siquiera todos morimos de la misma manera no sé si se dieron cuenta hay como como diferentes situaciones que nos llevan a como quedarnos así como atónitos estos esto es como el tema este de que hay personas que qué sé yo que viven muchos años y porque son muy malas y viven muchos años otros que decimos a que buenos que son y viven pocos o sea tenemos como un cúmulo grande de de como dudas ahí ¿no? pero a mí por lo menos en lo que más o menos pude ir comprendiendo para mí es como que uno lo va escribiendo el guión a medida que porque claro yo me baso en esto ¿eh? si el tiempo no existe en realidad solamente es una invención de la mente la mente que se cree separada ¿no? el futuro no existe en realidad porque si no hay tiempo no hay pasado ni hay futuro es una invención de la mente yo al estar en este ahora identificada con este cuerpo creo que hay un tiempo ¿no? y le llamamos tiempo no sé tiempo de vida llamémosle del cuerpo del cuerpo porque la mente es eterna entonces debido ¿no? podríamos decir a yo no me gusta mucho usar este término pero bueno voy a usar este a nuestras tomas de conciencia o sea a medida que vamos tomando conciencia o sea que nos vamos dando cuenta de que nos damos cuenta el guión es como que medio como que no puede estar fijo ¿no? porque sería medio como que no no tendría mucho sentido ¿no? pero también hay que tener cuidado porque hay muchas personas que también piensan que porque practican el perdón entonces el guión les va a mejorar o va a cambiar ¿no? también es esa confusión ¿qué pasa? ahí ya estamos haciéndolo como una trampita como diciendo bueno voy a perdonar para que me mejore la vida y parece ser que no es tan así después que está la confusión de que si el karma existe que si las vasanas que si traemos las semillas que no sé qué que tenemos que desarrollar que lo que tengo que y se hace todo un matete ahí ¿no? pero fíjense en que Wapnick en esta oración que le está respondiendo a esta persona ¿no? dice que es difícil para nosotros entender la naturaleza de las lecciones específicas que tenemos en nuestra vida es que el problema es que nosotros queremos entender me parece a mí ¿no? pero ¿y esto por qué me pasa? pero ¿y ahora por qué me pasa lo otro? ¿y qué me va a pasar? ¿no? como que fíjense en que seguimos estamos muy convencidos podríamos decir de que hay una voluntad opuesta a la mía como que hubiera alguien que me que me ¿cómo se dice? que me digita y me y me dice ay ahora te va a pasar esto ahora te va a pasar lo otro ahora te va a pasar aquello ¿no? porque nosotros es como que queremos saber lo que nos va a pasar ¿y qué pasa? mientras estemos en ese estado mental es un poquito complicado conectar con el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo sería la mente que no sabe nada no tiene ni idea en realidad solo podemos saber lo que nos va a pasar cuando nos pasa tenemos que esperar a que nos pase y decimos ah mira me pasó esto eso sería como lo más lógico ahora desde la mentalidad del ego planificamos y eh al creer que bueno todos creemos que tenemos control igual es ilusorio pero creemos que lo tenemos como que si yo hago A me va a pasar B y después me va a pasar C y que si hago así entonces así y no sé qué y no sé qué y ahí es donde yo creo que hay que poner mucho foco y estar atentos porque ahí es donde nos damos cuenta con qué maestro estamos y acá y que a todo nos intriga este asuntillo de saber qué va a pasar y en todos los aspectos y en todos los aspectos eh hasta en orden mundial queremos saber qué va a pasar eso es forma parte justamente del plan del ego el ego nos tiene así porque como otra vez nos vuelve a atrapar en la identificación ¿no? y queremos saber qué va a pasar por eso no sabemos bien la naturaleza en nuestras lecciones pero lo importante es darme cuenta que Dios no me las manda no dejemos de echarle la culpa a Dios porque no tiene nada que ver no podemos ver la imagen completa en nuestras mentes porque todavía tenemos tanto miedo de recuperar esa parte de nuestra identidad que nos hemos separado y ocultado de nosotros mismos que claro ahí está lo que estábamos diciendo recién nosotros no podemos ver el todo el único que puede ver todo es esta parte de nuestra mente que se llama el Espíritu Santo pero como nuestra mente está dividida y el ego nos enseñó que le tengamos miedo al Espíritu Santo y bueno seguimos con la mente disociada y por eso siempre nos refugiamos en el ego aunque parezca loco pero bueno nos refugiamos en él en un sentido sin embargo no tenemos que saber por qué elegimos las condiciones que hicimos porque el remedio que proporciona el curso es muy claro y fíjense en que nosotros basamos nuestra historia de vida en preguntarnos por qué yo le digo porque a mí me pasa pero por qué elegí estos padres pero por qué elegí esto pero por qué pero por qué ¿no? o sea en vez de estar atentos al remedio que es el perdón estamos atentos al famoso por qué que no tiene no tiene fin el por qué el por qué es una pregunta como el cuento la buena pipa ¿no? ¿por qué llueve? y porque el sol calienta las nubes el agua el río se condensa no sé qué bueno la evaporación todo el asunto del ciclo del agua pero ¿y por qué? pero ¿y por qué? siempre hay una nueva un nuevo por qué fíjense en que así estamos ¿eh? yo digo porque yo me auto evalúo mucho y ya me imagino que ustedes estarán igual que yo acá estamos todos iguales cualquiera que sea la condición el único problema relevante es si elegimos que Jesús o el ego nos guíen a través de ella es que en realidad el curso lo que nos está diciendo aunque nos cuesta a nosotros nos cuesta reconocer esto es que lo único que tenemos que hacer es elegir con qué maestro vamos a transitar nuestras lecciones nosotros lo que queremos es deshacernos de las lecciones tirar el libro por ahí no estas lecciones que me escribí en este cuaderno no lo voy a quemar en la hoguera quiero otras lindas ¿no? pero es que no es que la única elección que tenemos es si el hijo al espíritu santo o al ego o sea el amor o el miedo va si elegimos a Jesús o al espíritu santo terminaremos sintiéndonos terminaremos sintiéndonos más tranquilos sin importar si la condición cambia o no que esa es otra cosa que el ego no nos deja no, 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 no dice no, 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 no esto tiene que cambiar ¿para qué corno estoy perdonando al final? que esto está haciendo tanto esfuerzo como que la paz no fuera nada ¿para qué sirve? ¿para qué sirve lo de la paz? te dice el ego ¿no ves? ¿qué te está diciendo? ¿qué te da? ¿qué te da el espíritu santo? a la paz ¿y qué es eso de la paz? tres letras P-A-Z no sepa nada muy corto busquemos algo más interesante pero es que la paz lo es todo pero el ego nos convence que no y estaremos más inclinados a ser amables ¿no? con nosotros mismos y con los demás porque cuando hay paz en mi interior o sea en mi mente es que no importa en sí lo que esté pasando ahí fuera por eso nos cuesta tanto salir fíjense en que nos pasa a todos nosotros parece que la paz no alcanza a ver bueno una paz pero algo más un poquito una cosita más si elegimos al ego terminaremos sintiéndonos más culpables o desesperados y eso es cierto continuaremos teniendo pensamientos de culpa lástima por nosotros mismos responsabilizaremos a otros ¿no? por nuestra situación seguiremos preocupados con el cuerpo y seremos cualquier cosa menos pacíficos bueno la mayor parte elegimos al ego tenemos que reconocer por eso estamos ahí siempre ¿no? con este sentimiento de culpabilidad o si no nos ponemos en la víctima ¿no? o si no le echamos la culpa a los demás que es lo más fácil bueno la más fácil es proyectar para afuera y yo estoy así por esto por esto y por esto porque la verdad que si mi situación fuera diferente ¿no? fíjense que es lo común en nosotros funcionamos así a ver si bien y acá viene algo crucial ¿no? porque esta también es un un problemita que tenemos todos los estudiantes del curso yo otra vez subí un video no me acuerdo porque les juro que ya no sé en qué video leí cual cosa porque ya tengo como una batata pero es como que me acuerdo que en algún lado lo vi que es de Wapnick ¿no? que Wapnick dice ah no 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 de Wapnick no ah ya me acordé ese de la vigilancia mental o no lo subí todavía bueno no me acuerdo igual se los digo porque me acuerdo más o menos que dentro de los estudiantes del curso hay como dos corrientes podríamos decir vertientes si queremos los que son le llama este autor le llama los del ala liberal y los que son más conservadores me hace como la política los liberales conservadores los del ala liberal ¿no? dice que interpretan el curso y el asuntillo este del Espíritu Santo como que el Espíritu Santo fuera un guía dentro de la ilusión acá dentro o sea que el Espíritu Santo viene acá a mi vida y a mi mundo acá al mundo y este nos dice lo que tenemos que hacer que le pedimos que se yo que nos consiga un lugar donde estacionar y nos consigue que hay un ejemplo gracioso que da Wabnik de la galleta de la fortuna dice el que apoyamos la mano y le preguntamos a la galleta con la mano apoyada en la galleta le preguntamos al Espíritu Santo si la tenemos que comer o no bueno todas cosas así ¿no? como que ese ese ala liberal es como que tiende a acomodarle como una personificación al Espíritu Santo y andan todo el tiempo con el Espíritu Santo preguntarle al Espíritu Santo entregarle al Espíritu Santo que el Espíritu Santo y el Espíritu Santo Wabnik que sería de la otra corriente la conservadora destierra esto porque bueno hace la interpretación real del curso por eso no lo quiere mucho al Wabnik porque le estira todos los castillitos y dice que no como el Espíritu Santo va a hacer cosas por nosotros acá en el mundo si el Espíritu Santo no es un alguien no es alguien no el Espíritu Santo está en nuestra mente es la memoria del amor de Dios en nuestra mente o sea donde me guía el Espíritu Santo en mi mente no en el mundo ¿no? el Espíritu Santo no es como una cosa que yo le pido le digo bueno a ver Espíritu Santo ¿qué tengo que hacer? ¿voy para el lado A o para el lado B? en un en un a ver podríamos decir en un cierto punto cuando nosotros estamos funcionando desde esa mente que se llama la mente correcta o guiada por el Espíritu Santo es como que nos volvemos intuitivos y como que sabemos es una cosa interna una certeza no ni siquiera preguntamos nada porque ya nos surge solo para donde ir porque estamos guiados internamente por esa mente pero la gente lo personifica y esos son los del ala liberal dice este autor y eso es lo que no tenemos que hacer porque muchas personas muchas no es que un do tre unos cuantos se quedan atrapados ahí con el Espíritu Santo el Espíritu Santo y y hay muchos facilitadores que están con ese asunto y Wapnick lo explica muy claramente el asunto del Espíritu Santo pero bueno vieron como es esto el que no quiero entender va a decir que el Wapnick está loco o sea proyecta y dice no 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 las cosas son como digo yo no como dice pero bueno si nos ponemos a comprender lo que dice el curso en ningún momento dice que el Espíritu Santo sea alguien como el ego tampoco es alguien lo que pasa que el curso tiene que utilizar los recursos lingüísticos apropiados para que nosotros comprendamos porque no le queda otra entonces nos dice como que fuera alguien pero es que no es alguien bueno ahora fíjense en lo que es poner en manos del Espíritu Santo es aceptar la responsabilidad de cualquier estado en el que me encuentre y dejar ir cualquier pensamiento de culpa ya sea hacia mí o hacia otros y luego adoptar una actitud amable y gentil hacia nosotros mismos eso es poner en manos del Espíritu Santo es cuando reconozco que el conflicto está en mi mente y pido ayuda para ver esto de otra manera o sea como lo vería el Espíritu pero no con los ojos los ojos no no internamente es como esto sería como pedir comprensión a ver podría ser una palabra más fácil que no sea más sencilla que pido si le pido al ego ya sé lo que voy a tener ¿no? culpa rechazo cabroneo bueno todo lo que nos agarra con el ego no voy a ser amable ni gentil ni nada cuando pido comprensión por eso podemos llamar a esta mente la mente que comprende la mente del Espíritu Santo es la mente que comprende la del ego es la que no comprende nada la que cree que comprende la del ego es el que cree que entiende todo y que sabe cómo son las cosas el Espíritu Santo es la comprensión con mayúscula ¿no? entonces la lección con la que el Espíritu Santo Jesús nos ayudaría es aprender que la paz mental no está condicionada a la salud física o psicológica ni a nada externo a nuestra mente y a su presencia amorosa en nuestra mente que esa es otra confusión que también tenemos ¿no? porque bueno hoy en día con esto en la New Age ¿no? está muy trillado esto pero lo importante es paz paz mental pero yo puedo estar en paz y tener mi cuerpo que se está muriendo de cáncer ¿no? pero la gente no entiende eso para poder tener esa comprensión con la C mayúscula tenemos que haber ya perdonado bastante tener una mente bastante purificada como decíamos ayer ¿no? porque si no no vamos a asociar que si mi cuerpo bueno si estoy bien si yo me considero que estoy bien entonces estoy en paz para nosotros es así es al revés estoy contento porque todo me está saliendo super guay mi cuerpito me funciona bien ando bien ah entonces estoy en paz mi mente debe andar bien decimos no ahí está también la otra conjunción que la gente usa el curso de milagros como algo mágico por eso esos videos que estoy subiendo de magia o milagros están basados en libros de Wapnik y el del sueño feliz también bueno yo casi todo lo que subo es de Wapnik excepto que suba de otros libros que bueno subo para otra clase de gente que quieren escuchar otras cosas y de esto ni que hablar porque imagínense está loca que está diciendo pero en el fondo la verdadera sanación no tiene nada que ver con las formas por eso las personas utilizan mal el curso y lo usan para que se les arregle la relación con fulano para que el cuerpo no sé qué sé yo si tienen diabetes se les cure que les agarren no sé qué cosa de no sé qué bien y ojo que voy a hacer una aclaración a un nivel a un nivel acá este del mundo de las energías y todo este asunto del ego y todo la cosa no significa que no podamos sanar a un nivel espiritual por decir algo no sé porque si hablamos así en criollo vamos a hablar en criollo yo recuerdo bueno ahora hace mucho que no veo esto pero me acuerdo cuando era más joven bueno y mis hijos más grandes eran chicos que yo tenía mi tía me acuerdo que curaba el mal de ojo y el empacho y yo le decía tía curales el mal de ojo y el empacho y bueno y los chicos les dolía la cabeza y la panza y la tía los curaba y los chicos andaban bien qué sé yo qué quieren que les diga es como decir no sé las técnicas por ejemplo el reiki un montón de de cosas acá que tenemos de terapias que no quiere decir que las tengamos que desterrar se pueden hacer lo que estamos hablando es de una sanación profunda de la mente o sea el despertar del sueño a eso se está refiriendo a esa paz que el curso está hablando que va más allá de todo entendimiento no de la que estoy tranquilito y bueno la vamos piloteando ¿no? como dicen acá está todo en orden todo en orden ¿no? acá es como que tenemos por eso es que hay que estar esto es un trabajo es como dice este el famoso que yo leía como es esto que subí el padre Kittin es un trabajo de excavación o sea es de a poco de a poco no es que de golpe no acá hay mucho miedo de por medio para llegar a este estado de paz más allá de todo entendimiento más allá de lo que me esté pasando ahí fuera que está el tsunami y que mi cuerpo no sé me falta un brazo porque me lo arrancó el tren qué sé yo vamos a poner algo drástico y yo siga estando en paz realmente ahí sí podemos decir bueno una sanación profunda después las otras son de estas que hacemos acá ¿no? cosas para sentirnos bien un poco por un rato porque va a volver el problema va a volver va a parecer que se nos va pero pues vuelve ah sí 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 eso de las cartas lo vi yo Rosario no sé nunca me llamó la atención a mí yo no sé a mí hay cosas que yo no sé qué cosas raras hay pero bueno la verdad que no sé qué decirles porque no sé que escuché escuché es más que hay videos de que hablan de las cartas del curso sí pero es que cómo sabemos no sé por eso les digo esto es a ver hay un a mí todo este este tiempo ¿no? de experimentar con lo del curso ¿no? que es un curso de no dualidad pura lo que me ayudó mucho ¿no? es distinguir yo separo o sea no hay que separar porque obviamente el problema es la separación pero si hago una separación sería como un darme cuenta ¿no? que una cosa es lo del mundo y otra cosa es lo que me está hablando el curso entonces yo no mezclo no, no mezclo yo sé que en realidad lo que tenemos que llegar es que lo del curso lo apliquemos en nuestra vida y no haya ninguna separación pero mientras tanto uno debe transitar esta experiencia con los pies bien apoyaditos en la tierra y la mente en el cielo como me explicaba esta amiga que yo les conté que tuve que después le atropelló la moto y ella era así muy espíritu pero fue una una gran este como uno de los tantos ángeles ¿no? podemos decir que tenemos en el camino de aprendizaje yo aprendí muchísimas cosas de muchísimas personas la verdad yo no tengo más que palabras de gratitud porque la verdad siempre he tenido personas maravillosas o sea que me han enseñado siempre cosas lo que necesitaba pero también también aprendí justamente ¿no? porque de lo que hace la culpa con nosotros ¿no? porque claro en ese momento yo no me daba cuenta pero esta persona era así muy de muchas terapias es más ella un día me invitó y me regaló el curso este del reiki me abrió las manos para que sane con el reiki bueno no sé todas las cosas me explicó lo de la acupuntura yo aprendí montones de cosas con ella este siempre me aconsejaba me explicaba cosas terapias para aplicar con mis alumnos o sea millones de cosas la verdad que un montón sabía mucho mucho muchas cosas y eran aplicables en la práctica ¿no? pero ella había muerto su hija ¿no? una hija yo me acuerdo si era la segunda hija me parece de cáncer y ella sentía una gran culpa por la muerte de su hija una vez me lo había dicho pero claro ella creía que la culpa era porque su hija se murió fíjense ven yo se los cuento esto para que puedan hacer la la transposición didáctica yo en ese momento no estudiaba el curso de milagros yo no tenía ni idea de esto y he observado ¿no? que bueno ella ya les digo era una persona muy así no sé cómo explicarles porque era muy cuidadosa de su alimentación de sus cosas externas así como tenía su casa no sé era todo era todo como una cosa muy muy espiritual que quieren decir por todos lados pero esa culpa estaba ahí porque ella se seguía culpando a sí misma a pesar de que obviamente no sabía de dónde era el origen de la culpa porque en el curso de milagros nada y yo lo que he observado que muchas personas que mueren en accidentes ¿no? así de golpe pum es debido a que justamente no pueden resolver esto de la culpa porque yo nosotros acá decimos yo siento culpa por esto específico en este caso le estoy contando a esta mujer porque mi hija murió y yo sabiendo todo lo que sabía yo supongo que ella se culparía por eso de todas sus sanaciones y cosas que hacían no la pudo sanar a la hija la hija murió y yo creo que ella sentía seguir arrastrando esa culpa y esa culpa es por eso les digo uno se puede afanar en hacer montones de cosas pero es que lo único que nos va a que podemos transitar esta esta experiencia en paz es si deshacemos esa culpa que cargamos todos que es irreal pero que para nosotros es real porque se manifiesta y todos tenemos que ser honestos y reconocer que sentimos culpa por algo acá es como decía este hombre que les conté que no tenía nada que ver con la espiritualidad pero decía todos tenemos un muerto en el ropero es que es así siempre hay algo específico o sea quizá nos culpamos por muchas cosas pero siempre hay algo específico puntual que con lo cual decimos con esto no puedo esto para mí es imposible bueno esa es la ahí es donde proyectamos toda esa culpa que cargamos entre todos pero nosotros parece que individualmente la proyectamos en ciertas cosas ¿entienden? y la culpa exige castigo entonces yo me castigo hay quienes como esta amiga que yo les cuento se castigó de golpe pum un accidente hay otros que quizá nos vamos castigando de a poquito nos vamos haciendo daño de otras maneras pero acá todos nos estamos haciendo algo y si no nos hacemos a nosotros le hacemos a otros pero fíjense en esto esto es como un reflexionar no es para que nos sintamos culpables pero es para reflexionar esto es como el asunto que yo les conté del suicidio la gente piensa que el que se suicida es diferente que el que lo matan y diferente que la muerte que se muere de lo que sea es que es todo lo mismo nosotros le ponemos diferentes nombres por eso el curso dice nadie muere sin su propio consentimiento pero no es porque la muerte sea mala estamos hablando de esa palabra muerte relacionada en como me castigo porque el ego fíjense en lo loco que estamos que le dice a Dios mira yo me voy a matar yo a mi mismo primero o me voy a enfermar o me voy a hacer esto antes que lo hagas vos eso está dicho en el curso por eso les digo que observar toda nuestra locura es que no terminamos nunca pero por eso hay que observarlo ecuánimemente con el espíritu en nuestra bueno uno dice a nuestro lado pero bueno es una manera metafórica ¿no? en paz no no con miedo o sea con el ego porque si no no sirve para nada a medida que nos concentremos en aprender esa lección los pensamientos que se oponen a ella saldrán a la superficie y luego llevaremos esos pensamientos del ego a la presencia amorosa en nuestra mente donde podríamos elegir mantenerlos o dejarlos ir ¿ven? yo soy el que decido por eso el perdón es una decisión yo decido quiero perdonar o no quiero o prefiero seguir sintiéndome víctima ¿no? nos gusta eso es lo que tenemos que ver ¿por qué no queremos? ¿por qué le huimos tanto a esto? ¿por qué queremos seguir siempre autocastigándonos? ¿no? es como que nos gusta ¿no? ah, sí bueno, acá estoy por este lado Rosario dice que le salió en internet sí, yo una vez lo vi eso sí bueno, pero igual ahí lo que está diciendo Gloria es sentir el dolor yo digo ¿no? no sé es una apreciación mía a mí por ejemplo si me duele el cuerpo yo voy a bueno yo voy a ir al médico mucho no soy yo me automedico yo soy medio la doctora yo digo bueno, para esto me tomo esto para esto me tomo el otro soy así loca como un plumero pero no importa yo lo reconozco porque medio como que ir a los médicos nunca me fue me gustó mucho excepto que ya sea algo debido a muerte cuando estaba la vesícula que tuve que ir que me operen porque no me iba a operar sola no podía pero sentir dolor del cuerpo o sea bueno vas al médico si te gusta o te tomas algo qué sé yo no sé o haces alguna hipoterapia alternativa uno puede hacer lo que quiere tampoco se va a estar aguantando el dolor del cuerpo o sea no es necesario acá no estamos para sufrir ahora el dolor interno sí ese no te lo trata nadie lo tenés que tratar con el Espíritu Santo o sea ese dolor interno que tengo en realidad todos los dolores que tenemos en el cuerpo son faltas de perdón y todos los dolores la locura que tenemos en la cabeza todo es falta de perdón acá todo 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 porque es la culpa ¿no? pero si hacemos nuestra práctica del perdón y bueno al mismo tiempo podemos ir al médico o tomarnos el remedio podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo esto no se trata de de ser perfectos no aceptemos que bueno que tenemos miedo y y hacemos otras cositas mientras ¿cuál es el problema si Dios no nos va a retar el Espíritu Santo menos? tampoco hago lo que puedo acá ¿no? lo importante es este anhelo de volver a casa eso es lo que me guía que me tardo más bien que me tardo menos bueno que bien que sé yo si el tiempo no existe ¿qué me importa cuánto vaya a tardar? o sea no tengo ni idea es que no tenemos ni idea es que a medida que la culpa se va retirando van a ver qué bonito que es porque es como son fuegos artificiales internos que uno tira porque dice ¿qué me importa? ¿qué me importa? si el tiempo no existe o sea cuando vivimos en la mente ya no estábamos tan preocupados por tantas paparruchadas miren el ejemplo que les conté de mi amiga esta ¿entienden? ella es muy espiritual muy que no sé qué pero hoy venía y me decía me daba consejos a mí que no sé todo lo que me iba a pasar unos pronósticos a veces bastante defastos pero yo lo observaba porque se ve que es como que uno ya eso lo trae porque yo lo observaba y decía o sea no la culpaba por sus miedos yo decía bueno ella tiene miedo y me dice todo esto que me va a pasar pero yo decía pero ¿y qué corno sabe ella lo que me va a pasar a mí? pero no le decía ¿y vos quién sos para decirme lo que a mí me va a pasar? no yo lo observaba porque imagínense estaba transitando todo un alboroterío en mi experiencia y bueno era su mirada pero un ego un ego no le puede decir a otro ego lo que tiene que hacer ¿se entiende esto? eso es como agarrar una pistola y dispararle al otro en la cabeza es lo mismo acá nadie está para salvar al otro el camino de curación es individual interno con mi maestro interno acá estamos compartiendo y está bien porque reflexionamos yo les cuento alguna cosa que me acuerdo que a ustedes les pueda aportar pero no es que no les digo ustedes tienen que hacer así, así, así no yo puedo emitir una opinión todo es muy lindo pero yo no puedo saber cuál es el camino de cada uno estaría loca si creyera que lo sé claro sí, Rosario puede ser mira eso mira es que estamos tan locos que puede ser cualquier cosa pero yo esto me lo ha dicho una persona estudiada de psicología vieron porque viste que acá también si no tenés la chapa no te creen porque es así el mundo es así ¿quién te lo dijo? ah, este ah, bueno entonces es cierto ah, te lo dijo el otro ah, entonces no porque somos así por eso les aclaro pero después yo hice mi propia reflexión interna y me di cuenta que es así es que en el fondo es así es que nosotros le llamamos ah, esto se llama homicidio un cuerpo que mata otro cuerpo esto se llama suicidio que es cuando te matás a vos mismo el otro se llama que muerte natural el otro se llama y si muerte todo eso es lo que tenemos que observar por eso nadie entiende los 50 principios de los milagros ¿eh? no, no es que es así esto esto es que no es que no lo entendemos porque somos burros vuelvo a recalcar no nos falta inteligencia materia gris no, no es que no lo entendemos porque no lo queremos entender porque esto nos da mucho miedo bueno ahora ya no me olvidé lo que estaba diciendo ah, que estábamos aprendiendo la lección bien entonces yo decido si retengo como decíamos recién cuando leímos el curso o suelto la paciencia y la gentileza se manifestarán la seguridad de que cuando estemos listos para dejarlas de lado lo haremos y que aferrarnos a ellas no es algo pecaminoso ni algo de lo que vamos a avergonzarnos es otro tema también que el ego nos agarra por ahí es que si yo siento vamos a suponer un ejemplo siento en este momento miedo ira enfado bueno tristeza bueno lo que sea no me tengo que machacar o sea ahora el ego me agarra por ahí y me dice no deberías estar llorando pero ¿qué es esto? ¿qué es esto que estás haciendo? lo ponemos al Espíritu Santo Jesús a Dios como si fueran no sé que le falta el maestro ciruela el látigo en la mano y que nos está dando y dando no, no es así ese es el ego que se disfraza de Espíritu Santo porque el ego también el ego es muy como dice Wapnick muy resbaladizo no es que el amor no puede hacer eso por eso no sabemos lo que es el amor tendremos que hacer el directo ese vamos a ver ahora en julio vamos a hacer el mes que viene ¿qué es el amor? porque no sabemos lo que es ¿cómo el amor va a hacer esas cosas? ¿no? si yo todavía sigo aferrada en mi mente ¿no? a determinado miedito cosita que no sé qué me pasa que no la puedo alargar y me da que no puedo no puedo la verdad no es que no puedo no quiero vamos a decir la verdad no me tengo que sentir sentir vergüenza porque el otro no sé parece que sí y yo no no esas son todas cosas del ego que bueno cuando estemos listos van a ver que se suelta solo esto es como cuando vieron que estamos que comimos mucho y tenemos muchos gases y el pedito sale solito es que es así no lo podemos hacer por la fuerza sale solo bueno esto también se suelta porque ya está porque dejé de valorarlo porque dije pero esto no tiene sentido ahora mientras tienes valor y sentido no lo puedo soltar ni agancho nada de lo que hagamos con nuestros cuerpos puede afectar el amor que albergamos en nuestras mentes correctas ¿ven? el amor digamos es invulnerable o sea no le pasa nunca nada nosotros creemos que le podemos hacer daño al amor porque claro no sabemos lo que es el amor pero es que no pasa nada por lo tanto ponernos en las manos del Espíritu Santo no significa que le corresponde a él hacer algo con respecto a nuestro problema X que esas también son los del ala liberal que dice este autor que son los que le entrego al Espíritu Santo le entrego al Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el procedimiento ese por eso no nos sale nunca nada yo también hacía así también yo le entregaba al Espíritu Santo y no aparecía mi madre y a mí el Espíritu Santo se diluía o sea yo decía pero que hizo el Espíritu Santo no hace nada no existe no existe el Espíritu Santo decía toda mi vida una cagada todo sigue igual ven ven el engaño no es que el Espíritu Santo bueno encima con mi madre menos el Espíritu Santo no puede entonces no es que le tengo que dar la responsabilidad ahora al Espíritu Santo que haga algo ¿no? porque esto es como así es mozante ay pero Dios mío no me escucha este Espíritu Santo ¿qué le pasa? está sordo ay debo ser yo que soy indigna y maligna por eso no merezco que el Espíritu Santo me escuche porque nos contamos unos cuentos así a mí que el Espíritu Santo se fue con los buenos no es que está en mi mente el Espíritu Santo no anda por ahí más bien significa que hemos tomado la decisión de utilizar la forma en que el Espíritu Santo ve lo que está sucediendo en lugar de la forma en que lo ve el ego lo que siempre nos hará creer que somos un cuerpo vulnerable y victimizado ¿ven? cada vez que yo creo que sufro y que soy una pobre víctima de las circunstancias como es lo normal acá acá somos todos así ¿no? estamos con el ego es fácil saber cuando uno está con el ego porque viene como todo un pack con el ego el ego viene todo junto con él ¿no? cuando estamos con el Espíritu Santo es fácil porque es que hay paz no es que todo me chupa medio limón bueno iba a decir otra palabra pero digo medio limón porque estamos en directo pero a ver o me resbala todo me resbala ¿no? no es que sé que es lo que hay lo que está pasando y es lo que pasa y si no pasa otra cosa habrá que esperar a que pase cuando pase digo ah mira pasó otra cosa bien y si pasó una cosa que no me parece a mí que debería haber pasado digo bueno pasó lo que debía pasar y lo acepto el Espíritu Santo acepta dice el curso el ego es el que siempre está es complicado es muy complicado el ego yo no sé la verdad ¿para qué habríamos inventado eso? miren las cosas que hemos hecho nosotros solo nos pusimos los problemas acá porque si no estaríamos bárbaros pero nosotros nos gustó complicarnos todos tenemos la necesidad de deshacernos del dolor de nuestro auto odio y culpa por lo que incluso estaríamos dispuestos a sufrir intensamente solo para poder culpar a alguien más esta es brava esta es brava si si esta como que cuesta que pase no nos queda atragantada acá no pasa es que es muy intenso el dolor que tenemos todos de nuestro auto odio y culpa por eso no nos damos cuenta es muy sutil el mecanismo entonces sufro o sea me victimizo que es lo que hacemos todo y le echo la culpa a otro eso es lo que hacemos continuamente observen el mecanismo la recompensa es que nos sentiríamos como la víctima inocente de lo que alguien más nos hizo así funcionamos y no es que funcionamos nosotros todo el mundo funciona así miren la televisión pongan la tele fíjense en las noticias está lleno de víctimas bueno ahora con lo coronavirus más víctimas hay porque bueno es terrible todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo gente mala que le hace cosas a gente que es buena y así el mundo dividido entre los santos y los pecadores pin 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 en todos los ámbitos en todos hasta en la espiritualidad lo vemos o sea aunque parezca loco es que es así porque el mundo lo hicimos así entre todos ¿no? es importante recordar siempre que las relaciones están en la mente y que generalmente no podemos discernir el contenido simplemente observando la forma eso es lo que queremos hacer nosotros ¿ven? nosotros creemos que mirando la forma poder descubrir todo el contenido y no se puede porque la forma está justamente puesta ahí para distraernos por eso esto de la gestal ¿no? es que es así como funcionamos como creemos que vemos percibimos con los ojos entonces miro la forma ahí y me confundo miren como ese de las copas que las caritas que se ven las copas según donde enfoco donde pongo mi atención es lo que veo o el fondo o las formas el truco del ego consiste en que yo siempre esté distraído en las formas para que no vaya a mi mente que sería el contenido o sea el fondo viene el fondo encima nos viene bárbaro fondo profundo interno ¿no? porque se relaciona la relación se hace santa al cambiar del propósito del ego para la relación al propósito del espíritu y el otro ni siquiera tiene que ser consciente de esto ¿ven? el perdón parece que lo hacemos entre dos o sea que soy yo que perdono al otro y no sé qué porque bueno ¿qué vamos a hacer acá? para que haya conflicto tiene que haber dos porque uno no va a haber conflicto yo creo que estoy en conflicto porque hay otro y parece que perdono a otro porque así es como funcionamos acá pero es que está en mi mente el conflicto y yo estoy pendiente digo yo que somos todos nosotros cuando digo yo entiéndase que somos todos de que el otro ahora entonces se va a hacer santo junto conmigo salimos con una guríola grande los dos no y la gente sigue esperando eso no es que cambia de propósito mi relación puede ser que yo me separe de la persona porque es lo normal acá que nos separamos pero el propósito cambia en mi mente y eso se transforma en una relación santa por más que estemos a miles de kilómetros ahora no tiene nada que ver que si nos tenemos que volver a reunir porque no sé nos habíamos discutido por no sé qué bueno porque acá en el mundo pasa esas cosas y después nos volvemos a juntar y bueno y ahora la relación parece que mejora en la forma bueno bien mejor pero no siempre es el caso a veces pasa y a veces no pasa ¿no? el propósito del ego es reforzar la separación y el especialismo y el propósito del espíritu es deshacer todo eso o sea ya no me siento diferente del otro especial que el otro es el equivocado yo soy la correcta o bueno acá nos vemos acá en el mundo ¿no? ¿no? ¿no?